Este es el play de la Liga Añeja, esos árboles que están viendo hasta la mata de mango. El árbol grande, ese árbol ahí daba sombra, las personas, los jugadores, tomaban una siesta prácticamente ahí en esa área, que solamente ese árbol quedaba la sombra. Hoy en día ya fue podado en las inmediaciones de lo que es el Complejo Duarte, y ese árbol también impedía que muchas pelotas traspasaran al lado donde hay casas. También pasan vehículos, motores, y la verdad que no es aconsejable el momento de que fueran podados esos árboles. Un llamado, por favor, que no sigan ya talando esos árboles, que en realidad lo que dan es sombra. Dan sombra al estadio y a las inmediaciones donde jóvenes.